Seguimos Siguiente misión Esta Nivel ¿Qué nivel es? Nivel 6 Adelante Bueno, yo voy haciendo cosas Oye, mira Es Dani Hola Todo el campo Gracias Dani Gracias Buena suerte Cielos abiertos Entra en el bunker subterráneo ¿Dónde está? No, esta no es Está aquí Hostias Cuidado Vale Voy en avión Es más rápido Vamos a ver Fija misión Esta zona Está guay La mía La verdad Esto está guay Estoy disparando ¡Piloto sin identificar! ¡No! Me van a derribar Me van a derribar Me van a derribar Me van a derribar ¡Perfecto! ¿Eso? Seguro no fue fácil Claro No, tío No, tío No, tío Dice Me atraco Me voy a ferrar Me atraco Hay que reventar La artillería Esta Esta de aquí Pero bueno Más adelante Esta zona nueva Es de nivel alto Aquí nunca he estado, así que ¡Aguas lindas! ¡Oh, fuck! Puto peaje, tío ¡Ah, buen dios! Me voy a pinchar las ruedas No hay repuertos ¡Vámonos! ¡Hacen a todos! ¡Vamos, vamos! ¡Ni lo sueñes, animal! ¡Para, por favor! ¡Ah! ¡Te atontaste! Ya estaría, ¿no? El peaje es mío Esto da experiencia Nivel 7, chaval Oh, de puta Aquí hay cosas Nivel 7, chaval Tengo que pillar otras armas O sea, ya Hay que pillar más armas diferentes A ver, hay que pagar el peaje El peaje, el pago es la muerte Es lo que hay O sea, el precio es la muerte Ahora ya ¿Lo quieres pagar? Hay que pagar el precio, tío Es un precio justo, ¿no? No, jodas No va a ser el precio a pagar, hombre Yo tengo un peaje Mi peaje y mis normas Y el precio es la muerte Maestro Hola, venía por aquí Wow, un tanque Está bien, la verdad Me he quedado sin bala El chaval Voy a pillar municiones ¿Qué cojones? No, han puesto la arma Se va a liar el pardo aquí ¿Qué, tío? Le he gastado el cargador en la cabeza Le he gastado el cargador en la cabeza Se la suda, eh Se la suda Totalmente Ha sido la hostia, ¿no? Le otro Me he quedado sin munición A ver si pillo qué munición Esto es gasolina Gasolina, mierda Una bomba, ¿no? Una bomba, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? ¡Tome esto! Joder, Diego ¿Qué mierda es esa, tío? No tengo tarjeta Hackeé la computadora Aquí no hay munición ¿A qué se puede entrar? No tengo tarjeta ¿Dónde lo vas, tío? Hackeé la computadora Será aquí dentro Seguramente ¿Qué? ¿Qué? Bueno Pues no, aquí no es Entonces ¿What? Si no es aquí, será ahí Dios ¿Qué he pillado? Oh, tarjeta de acceso, vale Y he pillado munición La bomba ¿Se acerca? ¡Fuera! ¡Cúbreme! Me quedé una bala Oh, todo el quinto ¡Ah! ¡Me mataron! ¡Oh, le p***! Le traba munición ¿Cómo es que no me levanten, chata de p***? ¿Qué haces? ¡Qué haces! Le ha rebotado la granada, perdón ¡Cuidado! 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 ¡Atención! ¡Mándalos, voy a terreno elevado! ¡Cúbreme! ¡Te cubro! Esta parte me recuerda a Half-Life por algún motivo ¡No, vamos a ver! ¡No, vamos a ver! ¡Más allá! ¡Por aquí! ¡No, por aquí no es! ¡No, por aquí no es! ¡No, por aquí no es! Qué asco de misión. ¿Hackeé a la... la consola última? Ahí está la computadora. Es hora de ver si puedo hackearla. El fuego se le ha sudado un poco, ¿no? Avanzando, avanzando. ¡Cambio de posición! ¡Explosiva el... ¡Vamos! ¡Demárquense! ¡No te muevas, respinga! ¡Continado! ¡Escudo listo! ¡Ay! ¡Me cago en Dios, tío! ¡Qué balas tengo puestas! ¡Dios! ¡Pero cuánta gente hay aquí! ¡Cuidado ya! ¡Pero basta ya! Está guay. ¡Pero no! ¡Pero no hay opción! ¡Pero he pillado un escurso fusil! ¡Nivel 2! ¡Ya voy, hombre! ¡Vamos, al lado! ¡Dispas a hacer! ¡Ese se murió! ¡Ah! ¡Súmate! ¡Dispas, joder, sumarte! ¡He matado al que venido! ¡He matado al que venido! ¿Qué te ha pasado, tío? ¡Venga, disparando! ¡Lo tengo en la mira! ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡Maldita banda! 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 ¡Maldita! 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 30% y 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 82% venga tío y 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 que te debo que te debo Yo flipo, tío Igual A ver, vale, sí, voy a hacer eso Voy a hacer eso, voy a por Este juego está inventado en Perú ¿En Perú? No, el Perú es el del Campanitas Eh, no me acuerdo Puede ser que sea Perú Puede ser Perú Armas de Juan Vale, tengo estas armas Que a mí no me gustan, la verdad Zeusito Discos locos No me convencen estas armas, tío Son muy malas Es en el tiempo de las Bermudas Nah, no, creo, pero No lo sé I don't know Es que tengo una mierda de armas, tío Que no lo sé ni yo Vale Voy así Voy así Porque tú, ¿tú qué vendes? Oye ¿Qué vendes? Ah, mierda Este vende mierda No me interesa Pedir un vehículo Eh, este No me interesa No me interesa No me interesa eeeh me estaba aquí la pata me cago en dios es por aquí seguro vaya puta vuelta voy a dar me cago en dios y 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Gracias! Bien, Daisy, hoy es el día. Conoce a mi bebé, Daisy Diesel. Llénala de gasolina, y nos dará Diesel. Mézclala con la espuma, y tendremos napalm, cariño. ¡Napalm! El trasero de José arderá tanto, que lo verán desde el espacio. Abre sus válvulas, para que veamos qué puede hacer, ¿sí? ¿Qué tal si no? Cuidado porque los extraños la ponen nerviosa Gira Eso es, eso es, así se hace La presión está aumentando Ve por las otras válvulas Estoy en eso Dos de tres Necesitas ayuda, Philly ¡No, no, 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 no! Hay un problema Un gran problema ¿Qué pasa ahora? ¡Coño! Hablar, hablar, hablar Hablar ¡Héroe! Hablar Sí, venga, va ¿Bien, héroe? Es hora de hacer máquina Dos mil metros A ver, ¿dónde coño hay que ir ahora? ¡Ah, buen Dios! ¡Dios! A ver Voy primero Hostia, está un poco lejos Esto es una misión también Hay que ir aquí Y luego aquí ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? ¿Sabes qué? Me tiré dos horas de reloj Dos horas, eh Para hacer esto ¿Dónde está? Espera La buscaré Para capturar Para capturar esto de aquí Justamente este de aquí Me tiré dos horas Este punto Este de aquí No hacía más que morir Morir y morir Venían cinco tanques Dos helicópteros Me quedaba sin munición Había que esperar físicamente A que se regenerara el mortero Porque los tanques Si no es con mortero No puedes matarlos Fue horrible Dos putas horas Fue horrible Flipante ¡Suscríbete! Una cabeza de cocodrilo, héroe. Ya sabes, el casco. Como el de las mascotas. Muy, muy importante. Sabía que no debía preguntar. No. Solo haz lo que mejor sabes hacer. Esto es un puto, tío, que flipas. ¿Dónde coño estoy ahora? Son muchos cocodrilos sangrientos. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Apuesto a que chorizo amará esta carne de cocodrilo. Ok. ¿Cómo coño? ¿Cómo coño acababa aquí? Ya te lo juro, calentito. A ver, ¿qué coño hay que hacer aquí? ¡Baja tu arma! ¡Ahora! Voy. ¡Bájate! ¡Bájate! ¡No lo pediste! ¡Ehhh! ¡Bájate! ¡Bájate! ¡Ehhh! ¡Bájate! Eh... ¿la sala de control…? No sé si quiero saber Lo que hará Philly con esa cabeza Con todos estos soldados alrededor Me pregunto si logro escapar Vale, he pillado algo, verdad He pillado algo, no sé qué he pillado Ah, esa es una secundaria Carajo Son muchos cocodrilos hambrientos Están muertos Yo te lo juro, tío Tío, de verdad Tiene que ser Luis Venga Algo grande te agarró el brazo, Aceré Encuentra el modo de bloquear Vale, jodas ¿Qué tal hay que hacer esta mierda? Encuentro el modo de desbloquear El hijo del... ¿Qué dices? Esta misión es principal No es principal Me cago en Dios Si estoy aquí Perdí el tiempo, macho Por culo, tío No voy a salir a esta mierda Es secundaria esta misión Perdí el tiempo Oh, vamos a reventar Me acaba de venir. ¡Dios! ¿Qué pasa? Estoy escuchando fotos. Estoy escuchando cosas. Estaba como el puto romo. Me va a reventar. ¡Vamos! ¿Qué coño haces, tío? Yo flipo, tío. Una Petro. Esto me recuerda al Rust. Clara, busco piezas en una plataforma petrolera para Philly. Entonces puedes matar dos pájaros de un tiro. Asegura ese petróleo para libertad y trata de no hacerlo estallar. Hay que aprovechar cada gota. De acuerdo. Philly, estoy en la plataforma petrolera. ¿Qué busco? Una placa de circuito héroe. Es como un pedazo de metal con cosas encima. Gracias. Eres muy útil. Hahahaha. Eres muy útil, dice. Hijo Buda. Hijo Buda. Hijo Buda. Hijo Buda. ¡Hijo de puta, chaval! ¿Qué es? ¿Qué chasloris o algo así? ¡Apollo a la barco! ¡Sigue el destino! ¡Atención, Tagueño! ¡Está llegando el apoyo aéreo! Apoyo el aire Apoyo el aire Apoyo el aire Apóyame esta ¡Vamos! ¡Déjame un rato, chaval! ¡Me tengo! Apoyo, apóyame esta ¡Los refuerzos aéreos se concentran en tu posición, guerrillero! ¡Los últimos palabras, Micao! ¡Cúbrelo, camadores! ¡Dale! ¡No me lo puedo creer, tío! ¡No me lo puedo creer, tío! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer, tío! ¡No me lo pongo! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo pongo! ¡No me lo pongo! ¿Dónde está la arma? Estraba aquí arriba Está por aquí la arma No, no está ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está la arma de ojos, eh? Ah, está ahí Vale, la he reventado Hay más de una Hay una Fuera Pero bueno, tarde ya Ya vendrá el El helicóptero, se puede Ah, antes, antes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me cago en Dios! Hay una solución para eso Pero es muy complicado Una llave Es complicada Ya tengo todo, Fili ¿La cabeza de cocodrilo? Sí, sí, hasta la cabeza de cocodrilo Y te amaré por siempre Bien, vuelve a Daisy Hero Yo voy a caer en el suelo y me muero Corre, corre, corre Corre por tu padre Vale Me he liberado Es que esto estaría guay Estaría guay capturarlo ya que estoy aquí A ver si me la soy tonta Tranquilidad Tengo una idea Tranquilidad Voy a capturar esto que me da un montón de experiencia ¿Dónde hay de...? Estoy buscando una metralleta que hay por aquí Que antes la he visto, tío ¿Dónde está? Aquí está Está mal enfocada, tío A ver si viene Esto revienta helicópteros Pues como venga, le reviento Vente, vente, vente ¿Dónde estás? No lo veo Como venga helicóptero, le reviento ¿Se ha pirao? No, está bien Se va a pirao Vente, vente Oh, le he matado Ja, ja, le he matado al conductor Cuidado Veo helicópteros dirigiéndose hacia ti, Dani Otro más A ver Oh, este arma trae tropas, tío Trae tropas este Joder Trae tropas, tío Joder 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 Atención, Dani Está llegando el apoyo aéreo Hasta que no me cargué el mortero No sabía esto yo No sabía esto Ya me jodería Ya me jodería, chaval Ya me jodería Ya me jodería Ya me jodería Ya me jodería No, no, no Uff oben me han reventado la mensaguita me cago en dios tu, pero tu, pero tu por la dificulta esta válvula dios dios hostia, van con putos lanzamisiles te meten misiles por la cara chaval esto es muy bueno buenisima esto me da mucha experiencia me ha dado porra mucha a ver que vendéis macho, donde compro a ver comprar oh equipo armas puedo comprar esto esto es un fusil pero es bueno super caro eso si eh pero si son super caros tío esta es con uranio me pillo esta el cebusito me he comprado el cebusito y esta me he comprado esta tiene más un... menos precisión lo que faltaba es que esta es que esta es muy buena tío pistola tengo esta pistola única que y luego he pillado el cebusito es que es mejor la AKM tío es que es mejor la AKM tío proyectil explosivo proyectil proyectil explosivo proyectil incendiario voy a comprar esto proyectil incendiario y puedo comprar también una mira una mira tengo la AKM y puedo pillar la especter y la táctica lente de por dos solamente es silenciador le voy a poner este por ejemplo bueno puedo comprar este voy a poner este hombre puntero este modificaciones parece mentira que no me llegue para nada sabes es que parece mentira que no me llegue para nada tío me parto vale creo que ahora pegaré más supongo ¿no? vamos a parar el vídeo vamos a ver vamos a ver vamos a ver